Continuamos con La Noche. La primera y más fuerte reacción a la polémica reunión entre el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del régimen cubano Raúl Castro fue del jefe de la diplomacia española. Para el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, el encuentro de Rodríguez Zapatero con Castro constituyó un acto de deslealtad. En ningún caso el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido noticia de esa visita, lo cual supone una extraordinaria deslealtad en la gestión de la política exterior. Y la visita no solo es un ejemplo de deslealtad, es también un ejemplo de inoportunidad. El choque entre el gobierno español actualmente en manos del Partido Popular y Rodríguez Zapatero, quien como líder del Partido Socialista Obrero Español gobernó a España entre 2004 y 2011, tiene otro componente adicional. García Margallo señaló que el exministro de Exteriores de su país, Miguel Ángel Moratinos, tendrá que dar explicaciones sobre varios viajes que ha hecho a Cuba. Moratinos acompañó al expresidente del gobierno a su encuentro con Raúl Castro. El señor Moratinos ha estado cuatro veces en Cuba, todas en visita privada, y él tendrá que explicar en calidad de qué se hacen esas visitas, si para defender intereses generales o intereses particulares. Desde las toldas socialistas hubo reparos al ministro de Asuntos Exteriores, la diputada del PSOE y portavoz del partido en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Trinidad Jiménez. Así respondió al incidente. Me extraña la reacción del ministro Margallo y sus palabras. No me parece que sean un absoluto adecuada, ni acertada. De hecho, me parece bastante inaceptable que diga que ha de lealdad refiriéndose al presidente Rodríguez Zapatero, cuando siempre quise al exterior, lo único que hace es defender los intereses de España. Desde el Partido Popular, llovieron las críticas. El diputado y portavoz de la colectividad, Pablo Casado, en entrevista con el diario español Libertad Digital, calificó de irresponsable la actuación de Rodríguez Zapatero. Es una deslealtad y una irresponsabilidad muy importante. Ningún líder occidental puede ir a avalar dictaduras. En medio de la polémica, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz, instó a una mayor interlocución para evitar roces de este tipo en la política exterior de España. Y nosotros consideramos que cuando se trata de viajes a determinados lugares en que, por la importancia que tienen o por la trascendencia de las situaciones o de los cambios que están viviendo, pues la posición de España, indudablemente, son personas de relevancia en la actualidad y en el pasado, pues tiene que estar bien organizada, entroncada dentro de lo que es la acción exterior. En Bogotá, Colombia, saludamos a esta hora a salud de Hernández Mora, columnista y periodista del diario El Mundo de España. Señor Hernández Mora, bienvenida al programa La Noche. Hola, buenas noches. Quiero preguntarle por este encuentro sorpresa, al menos para el gobierno español, entre Rodríguez Zapatero y Raúl Castro. Y además, la forma como lo hace. Se lleva a quien era su canciller, al señor Moratinos, lo sienta a su lado. Y frente a Raúl Castro está Zapatero. Y en la parte de atrás se encuentran dos banderas. Del lado de Zapatero está la bandera de Cuba y del lado de Castro está la bandera de España. ¿Usted qué opina de la forma como se organiza esta reunión y cómo se registra esta fotografía? Yo coincido con lo que ha dicho antes Pablo Pardo, desde Washington. Yo creo que es el cuarto de hora que tiene Zapatero. Me parece una torpeza. Un expresidente, por supuesto, no puede ir a un país como Cuba a una reunión como si fuera algo privado, cuando Cuba va a utilizarla con sus fines políticos. Pero creo que no va a tener mayor trascendencia. Él puede ir a lo que sea, pero es una figura que no tiene mayor relevancia. Y comprendo el enfado del gobierno español, como si hubiera ocurrido en otro caso. Habría protestado igual. Me parece, como decía antes, un error, una torpeza. Además que esa actitud que tienen siempre los gobiernos, tanto en América Latina como en el español, y sobre todo los que son más de izquierda, de avalar y santificar casi que el régimen cubano, como si no fuera una dictadura, me parece inaceptable. Pero vamos, no creo que esta reunión, aunque persiga el objetivo de que lo que saquen de la lista de países que apoyan el terrorismo, tenga mayor relevancia en ningún sentido. Y si están generando réditos políticos, o utilizando este encuentro con el señor Raúl Castro para generar un impacto político, ¿por qué cree que lo hacen ahora? ¿Por qué sale el señor Rodríguez Zapatero si cuando era presidente no viajaba a Cuba, ahora irse hasta La Habana y en compañía de moratinos? Eso se me escapa. ¿Cuál es el objetivo concreto que pueda tener Zapatero? No lo sé. Estamos en un año, de todas maneras, electoral. No hay que olvidar que el PSOE es un partido a la deriva, que está perdiendo absolutamente el norte, porque hay otro movimiento político nuevo que se llama Podemos, que le está arañando, más que arañando, le está comiendo electorado cada día, le pega un bocado mayor. Y a lo mejor dentro de esa izquierda radical que ven a Cuba, la izquierda radical, la de Podemos, porque el PSOE es un partido de centro-izquierda, ven con simpatía a Cuba, pues a lo mejor quiere demostrar que él también tiene una buena relación con este tipo de regímenes que todavía defienden el comunismo. No lo veo. Si tuviera esa lectura, no sé, puede ser que tuviera ese objetivo de cara a su partido o de cara a ese electorado de izquierdas que, como digo, está ahora apoyando más a un partido radical como es Podemos que al Partido Socialista, pero no podría contestarle bien a esa pregunta, la verdad. ¿Usted qué piensa, señor Pablo Pardo? Si bien los objetivos de los hermanos Castro con esta reunión están más que claros, ¿qué ganaría Rodríguez Zapatero? Honestamente y a primera vista y sin tener un conocimiento directo de lo que opina Zapatero o su entorno, yo me atrevería a decir que nada. Es decir, incluso aunque con esta aproximación fuera parte de una estrategia del Partido Socialista para tratar de sacar brillo a sus credenciales de izquierda, como comentaba Salud, para una gran parte de la izquierda europea, Cuba no es una dictadura. Es un país donde gobierna un señor durante 50 años y luego su hermano hereda el poder, pero no es una dictadura. Pero incluso en ese caso sería poco práctico, porque Zapatero es una persona del pasado en España. Ahora mismo el Partido Socialista está tratando de distanciarse lo más posible de Zapatero y del legado de Zapatero que se entiende muy a menudo como la crisis económica por la que ha atravesado España, que es la peor en 50 años. Por consiguiente, digamos que el capital político de Zapatero ahora mismo en España es prácticamente nulo. Yo, una vez más, me vuelve a recordar al caso de José María Aznar. Yo no sé si es a lo mejor el agua que les dan a los expresidentes españoles o algo así, pero me acuerdo, por ejemplo, José María Aznar defendiendo a Muammar el-Gaddafi. Cuando la OTAN estaba bombardeando a Muammar el-Gaddafi, José María Aznar dijo que Gaddafi era un amigo de Occidente y que había que dejarlo tranquilo. Yo recuerdo Aznar diciendo aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en la Universidad de Colombia, que España iba a suspender pagos, iba a hacer default de su deuda. Es decir, son cosas tremendas. Yo no sé si es que cuando ya pasan unos años y ya nadie les llama por teléfono, se sienten un poco como Lady Gaga y necesitan llamar la atención los expresidentes españoles, pero es una cosa que verdaderamente parece que es una pauta que muchos siguen de una manera o de otra. Lo que creo también es que el actual gobierno español está aprovechando políticamente la torpeza formidable de Zapatero para obtener réditos políticos y para crear, digamos, un conflicto donde no lo hay. Porque, vuelvo a decir, por mucho que Zapatero quiera mediar entre Cuba y cualquier sitio, o entre cualquier sitio y Cuba, para lo más que sirve es para una foto. Estaba leyendo algunos artículos de opinión de los diarios españoles, del diario El Mundo, del diario El País, y hay una parte de un periodista en un artículo de opinión que me llama la atención y dice que Moratinos convenció a Zapatero que era el momento de rentabilizar, esta vez como lobistas, la política conciliatoria hacia el régimen cubano aplicada por el PSOE durante dos legislaturas de 2004 a 2011. ¿Puede estar esta intención detrás de este encuentro? Podría ser. Una de las cosas a las que muchos expolíticos se dedican es a trabajar como lobistas. Ahora mismo tenemos el caso de dos exministros británicos, uno conservador, otro laborista, que han tenido que dejar la política precisamente, básicamente, por subastar sus contactos políticos entre empresas privadas. Tenemos en España, una vez más, el caso de José María Aznar, que es miembro del Consejo de Administración de News Corporation, la empresa de Rupert Murdoch, una de las mayores empresas de comunicación del mundo. Hay muchísimos ejemplos de expolíticos que se dedican a hacer negocios con otros países. Ahora bien, de nuevo, volvemos a lo mismo. Es decir, Cuba es un país que lo mismo puede agradecerle a Zapatero los servicios prestados, que lo mismo puede decir que no. Y hay una cosa que a mí me llama la atención. En la atención, normalmente, un lobista no se hace fotos. Alguien que va a rentabilizar su vida política pasada no se hace fotos con su canciller, con otro jefe de Estado, un dictador en este caso, con el canciller de esa dictadura. No, normalmente son encuentros muy discretos. Si lo quería rentabilizar así, pues yo creo que no le va a salir demasiado bien. Bueno, quiero agradecerle mucho este contacto desde Washington, señor Pablo Pardo, periodista especializado en medios impresos y online, con 20 años de experiencia cubriendo economía, finanzas y política. Mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y además, compañero de salud, porque también soy co-responsal del Mundo en Washington. Bueno, entonces estamos conversando con otro co-responsal del diario El Mundo, uno de los que también ha escrito y ha reseñado bastante esta noticia en la última semana en España. Salud, Hernández Mora. ¿Usted por qué cree que Zapatero visita a Raúl Castro, pero no saca un espacio en su agenda para reunirse con la oposición, con la disidencia cubana en momentos en que denuncian atropellos, violaciones a los derechos humanos? Por lo mismo que decía antes, porque para muchos partidos socialistas y para gobiernos socialistas, pasa también aquí en la región, incluso no socialistas, no ven que la dictadura cubana sea eso, un gobierno despótico que lleva 50 años y que además hereda a su hermano el poder, el hermano de Fidel. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las cuales desprecian a la oposición y luego llaman gusanos a los de Miami y casi siempre los ignoran completamente. Es decir, la oposición cubana para ellos no tiene voz. Y ellos, como siempre, a mí sí me parece malo de todas formas, aunque Zapatero es una personalidad absolutamente irrelevante. Y en España no solamente es irrelevante, sino que tiene unos bajísimos índices de popularidad, porque dejó España acabada. Pero qué duda cabe que el régimen cubano, como esa escena que ha hecho con las dos banderas, como si fuera una visita oficial, que puede confundir, puede ser algo de consumo interno en la isla. Lo que hace, de alguna manera, es avalar ese régimen, es darle una palmada en la espalda. Yo creo que no es el único Zapatero. Pero desgraciadamente, aquí la lectura que hay siempre del régimen cubano es como una dictadura, en lugar de dictadura, una dictablanda, ni siquiera dictadura, como si fuera un régimen casi que democrático. Y por eso desprecian olímpicamente siempre a la oposición, que me parece una vergüenza. Nuestros televidentes pueden seguir opinando a propósito de esta polémica reunión entre el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y Raúl Castro en Cuba. ¿Ustedes consideran que el exmandatario asistió por torpeza? ¿Asistió para provocar o en un acto de deslealtad? Los invitamos a que nos sigan escribiendo a nuestras cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. En segundos regresamos para nuestro bloque final. Ya regresamos con La Noche.